Ahora es el día de los amigos, yo creo, nosotros acá somos cuatro. Yo dejé para el final, o sea, los amigos. La profesora Jenny Villalba, un honor tener este acá, es Máster en Ayuda Internacional Humanitaria en la Universidad de Osto de Bilbao, España, diplomada en Derechos Humanos por la Universidad de Lund, en Suecia, y el IIDH de Costa Rica. Docente universitario de la Universidad de Colombia en Derechos Internacionales y Derechos Humanos y asistente general y coordinadora de la Red de Justicia y Derechos Humanos del Centro de Institutos Judiciales y consultora técnica del Programa Más Justicia acá en Paraguay. Jenny, por favor, para que se sientan los dos, a veces. Muy buenas noches. Voy a tener el agradable momento de hablar, que es un modelo de la moneta de los niños, gracias por la atención, pero sí, voy a ser un poco, y esta es la marca de la escena, porque voy a tener que ir pasando ya unos diez minutos para acá, por estos expositores, la expositora, y cuando esté por llegar a los dos diez minutos, voy a pasar con un papel que vaya posible. Bueno, qué padre de su objeto. Yo creo que no fue eso, porque no estaba acá en Asunción, llegó de quinto hoy por la mañana, tengo que agradecer por eso, pero igual, mirad, no, no, bueno, de acuerdo, son las doigas de la casa. Yo creo que en el programa... Yo creo que está trabajando en el Instituto Sasán de la Cusura. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, porque lo sé que fueron varios días de interés o de debate, y empezamos entonces presentando a nuestros invitados, profesores, profesores, profesoras, profesor Alberto Poletti, de la Universidad de Colombia de Paraguay, doctor en Derecho de la Escuela de Derecho Conferrado de la Universidad de París, también en Solmón, uno, también máster en teoría en práctica del proceso, administrador de encerrado en departamento de Derecho Político de la Universidad Nacional de Enseñanza de Distance de OMED en España. Es titular de exposición, Brasil y Paraguay, ahogando, me lo meto en todo el armamento, esta operación, oustos publicitarios. Bueno, eso salió a lo mejor que... Ustedes me dicen que es el... Por favor, presidente de Puerto Rico, la manera que se salga un poco mejor que el interés de leer ahí en portugués. Entonces, adelante, a ver, ¿tienes minutos? Buenas noches. El tema del que vamos a hablar es la cooperación judicial entre dos de los estados fundadores del Perno Sur. Este ejemplo podría ser utilizado también por los otros países, efectivamente, porque los problemas son similares. El título está en portugués, yo no voy a hablar en portugués, lo sumo, con mucho esfuerzo podría hablar en portugués, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo en un castellano. Tenemos efectivamente una serie de convenios, de tratados, la cooperación judicial, bueno, vamos a ver, tiene una historia común de los países, podemos hablar ya de los tratados de Montevideo, que fueron suscritos por tres países, por Argentina, por Brasil y Uruguay, ya de 1989 actualizados un poco después, en 1940, y el tratado, el Código de Montevideo, que fue suscrito por Brasil únicamente, es quizá el origen, efectivamente, uno de los, vamos a decir, numerosos temas que pueden ser planteados aquí. Además de esto, bueno, a nivel del Perno Sur, tenemos una serie de protocolos, tenemos el protocolo de las peñas, el protocolo de los retos sobre medidas cautelares, un protocolo sobre, el otro protocolo de San Luis sobre asistencia en materia penal y sobre accidentes de tránsito, tenemos obviamente el protocolo de lío, que es muy importante para la resolución de controversia, y un acuerdo sobre el beneficio para indigar cindados. Bueno, estos acuerdos también se vienen a sumar al tema, vamos a tener obviamente también otros acuerdos afuera, como los acuerdos de la CIDI, las convenciones interamericanas de derechos internacionales privados, tenemos a la convención, a la conferencia de la AYA, tenemos una serie de convenios firmados por los países. En síntesis, tenemos muchísimas normas, tenemos muchísimos convenios, y tenemos también muchísimos problemas que tenemos que tratar de ir solucionando entre los países. Bueno, tenemos una historia común, repito, una historia efectivamente que arranca con el descubrimiento, una historia que sigue efectivamente con la conquista, con la independencia, se continúa efectivamente hasta hoy. Esta frase la elegimos porque fue pronunciada por el padre de la diplomacia brasileña, que era el varón de Río Branco, y expresa efectivamente lo que, bueno, rige efectivamente lo que tendría que regir con relación a la visión, las relaciones entre los, entre todos los países de Sudamérica. Bueno, tenemos, como también lo dijo la conferencista que me precedió, Venezuela Palabra, un grupo de personas que se van desplazando a otros países, van formando familias, bueno, este grupo de, nosotros aquí lo conocemos como Nostras Uruguayas, viene justamente como uno de los puntos que dan lugar en nuestras controversias con relación a los criterios de la nacionalidad, de distribución de la nacionalidad por parte de estos países. Esto es un punto previo que querríamos en general, y podamos hablar de las unidades fronterizas, y es una norma común. Bueno, y podemos ver que tanto las constituciones de Brasil como del Paraguay siguen con un sistema del uso, en un sistema que le otorga la nacionalidad a los hijos de, para las personas que nacen en el territorio. Pero Brasil sigue también, uno puede mirar el inciso C, el artículo 12 de la Constitución, el sistema del Yosani. Una persona que es hijo de padre o madre de brasileños, que nace en el que no puede tener la nacionalidad brasileña, nada, inscribiéndose en una oficina consular, o también cuando viene a recibir el tener en el país. En el caso de Paraguay, ahí tenemos el artículo 146 de la Constitución, que tiene un criterio similar, pero la diferencia es que Paraguay exige a los hijos de paraguayos que vengan a recibir en el país. Tienen que hacer un juicio de opción de nacionalidad, y esto como puede suponerse, tiene una grave consecuencia con relación a los hijos de compatriotas paraguayos que nacen en países europeos, que por mucho tiempo son apátridas, hasta que vienen a recibir al país. Bueno, esto también tiene una serie de controversias, una serie de situaciones con relación a personas que eventualmente pueden tener una doble nacionalidad y que efectivamente están siendo superadas por las autoridades paraguayas. Tenemos estas leyes de seguridad fronteriza, la ley paraguaya del año 2005 establece una franja de 50 kilómetros, en la cual, salvo razones de interés público, los extranjeros o los hijos de cualquier país en Inglaterra, no pueden ser propietarios de condóminos o usos fructuarios de inmuebles locales. En el caso de Brasil, esta franja corresponde a una ley ya del año 1979 y corresponde, bueno, se tiende por 150 kilómetros. Hay una jurisprudencia, un fallo, del Supremo Tribunal de Justicia, que establece que esta franja de 150 kilómetros corresponde a la unión y que los estados no pueden transferirlas a particulares. Bueno, con relación, en el caso de un clavo tema, podemos hablar un poquito de alguna serie de elecciones, en el caso que seguimos hablando, primero en materia civil y después en materia penal. Empezamos hablando con el tema de sucesiones, que tenemos un caso de una persona, de una familia, que inició un juicio sucesorio en el Brasil, el juicio culminó satisfactoriamente y costaba, entre los bienes, estaba una serie de inmuebles que tenían su sede en Paraguay. Entonces, después de que fueran publicados los bienes en el Brasil, uno de los familiares presentó en Paraguay un juicio, inició un juicio de protocolización, de sentencia tranquila, y ese juicio iniciado en Paraguay no tuvo acogida favorable, fue rechazado, siguiendo juntamente uno de los conflictos que pueden surgir cuando hay una, vamos a decir, dos conferencias que se aplican, Paraguay sigue el sistema de pluralidad de sucesiones, Brasil sigue el sistema de la unidad que está establecida en la Comisión de la Habana de 1928. En conclusión, este juicio brasileño no tuvo ningún aspecto, no tuvo ningún reconocimiento en Paraguay. Y ni qué decir, un caso un poquitito más reciente en lo que se produjo exactamente lo contrario. Una persona que conocía por haber sido presidente de Paraguay, fue derrocado por un golpe en 1989, murió en el Brasil, y el juicio se inició aquí porque esta persona tenía bienes, la, el tribunal de apelación, el tribunal de apelación de la capital, estableció que el juicio tendría que haberse iniciado en el Brasil. En el sitio sí se resolvió exactamente lo contrario a lo que se había resuelto en el caso anterior. Y esto nos lleva justamente a los requisitos que tienen que tener para el reconocimiento de sentencias extranjeras. En cuanto a mujeres, las normas son relativamente similares. Se requiere, obviamente, que se haya respetado el derecho a la defensa, se requiere que las partes que han sido citadas, se requiere que haya sido pronunciada por un juez competente, y el punto es, vamos a decir, la gran diferencia que podemos encontrar es que en el caso de Brasil intervienen en el Supremo Tribunal Federal y en el caso de Paraguay es competente un juez de primera instancia para ordenar el execuado. Y tenemos una serie de pequeños casos que quería mencionar. Este es un caso en el que se remitió un exhorto desde Punta Porán hasta el, vamos a decir, hasta el juicio de Paraguay y en este caso se admitió el diligenciamiento. La parte que estaba, vamos a decir, demandada se había compuesto diciendo que el caso tenía que ser, que el juicio tenía que ser legalizado. Los tribunales paraguayos rechazaron esta exigencia de legalización. Y este es un caso, vamos a decir, un caso también en el México que se refiere a una empresa que estaba situada en Paraguay y una empresa que estaba situada en el Brasil. El caso es que se envió el primer exhorto con la notificación de la demanda y el prejuicio con la altera rechazó esta notificación diciendo, cierto, está traducida la demanda pero no están traducidas los documentos que se acompañan. El exhorto volvió siendo rechazado, no siendo, vamos a decir, vigenciado, pero esto lo impidió que la parte demandada haya tomado conocimiento del caso y haya designado una abogada defensora. Cuando vino el exhorto rechazado, el juez paraguayo volvió a enviar un exhorto y en ese interés ya en la parte actual, le pidió al juez paraguayo que declare la rebeldía, esto quiere decir que dé por decaído el derecho de contestar la demanda. Y para sorpresa de la parte demandada el juez paraguayo hizo lugar a esa declaración de rebeldía. Y esto surgió, obviamente, generó una gran controversia diciendo cómo es posible que tengamos un acto que fue realizado